La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte Hola amigos de MEGA, feliz cumpleaños de parte de los espíritus Les mandamos mucho cariño y les compartimos esta canción que se llama Plegarias ¡Salud! ¡Aquí van mis plegarias, aquí van mis plegarias, entre cientos de esos rezos de los presos! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van mis plegarias, algún día, este pueblo entero será el cielo! ¡Algún día, estos huesos serán besos! ¡Aquí van mis plegarias, aquí van mis plegarias, entre cientos de esos rezos de los presos! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van! ¡Aquí van mis plegarias, algún día, este pueblo entero será el cielo! ¡Aquí van mis plegarias, algún día, este pueblo entero será el cielo! ¡Aquí van! ¡ amazing! ¡Sero será el cielo! ¡Sero será el cielo! ¡Algúrame esas! aquí va 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 La radio del puro rock nacional cumple 20 años y ellos son parte